Hola muy buenas, les doy la bienvenida nuevamente a Crequena. Bien, en mi vídeo de ayer, aquí, yo tenía 1895.32 centavos, ¿no? Vemos que hay en la calculadora aquí, ya me voy a apuntar aquí, ¿no? 1895.32 centavos, esta era la misma cantidad, ¿vale? Vamos aquí a real, la almohada aquí al ojo, y tenemos que ir 2003.13 centavos. Vamos a poner esta calculadora aquí, la pone justamente con esta, y esta también aquí. Esta de aquí, dos mil tres puntos trece centavos. Vamos a hacer la recta, dos mil tres puntos trece centavos menos dos mil ochocientos no veinticinco punto treinta y dos centavos. Me da ciento siete puntos centíos centavos de dólar. Bien, aquí ha habido también que te estales veinte dólares por la compra de cuatro personas que ha comprado cada una de esas personas en licencia de cinco dólares. Esa suma a veinte dólares. Entonces, le tengo con esta aquí menos veinte. Bien, pues aquí me da que ochenta y siete puntos centíos centavos de dólar del arbitraje, ¿de acuerdo? Tanto el que yo hago, como el que hace la red. Bien. Vamos a ir a ver el tema de los bonos, antes de nada. Aquí en este vídeo de aquí, nos vamos a fijar aquí que este que termina, bueno, la fecha, 28 de 2004, de 2004, de 2012, y una compra de diez dólares, ¿no? Que termina en este, ¿vale? Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. Bien, esta parte de vídeo no ha hecho. Me toca hacer el arbitraje, ¿de acuerdo? Ok, mira, esta está muy buena. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Esta está buena. Ok, 30. Rápido. Está aplicando a otra parte. Y no ha hecho el arbitraje. Vale, este arbitraje. Este es el punto. Vamos a buscar una buena. Esta es el arbitraje, también. Esta está bien. Lo siento. FACTO. El arbitraje. Este es el video para ser editado. Se ha pillado un poco más grande. Le doy. Está bien. Lo siento. FACTO. Oye, le pegamos hoy a vidro, no sé que yo la pegamos un poquito más, son más alta. Fatto. A vidro. Fatto. A vidro. Fatto. A vidro. Fatto, venga, unos 57 también para el video, está bien. Para el video, está bien, unos 57, está bien. El tiempo. Me queda la de... A vidro. Tienes que hacerla porque si no el video me se va a hacer muy largo. Vamos a buscarla. Bueno, un poquito más, ¿no? 0.06, es la que es la que me queda. Pero hemos hecho. 0.025. Lo que se hace puesto es 0.81. Mira que hay ahora, 0.1, 1.53. Pero bueno, ya está hecho. Vale, esto es el video que tengo que... Ahí está, venga, ahí está, ahí está de 300. Y ya está. Ya 2, 43 minutos, vale dos horas y cuarenta y tres minutos, dos horas, lo he puesto ahora en dos horas y cuarenta y tres minutos. Tema de los referidos. Antes de nada les quiero agradecer a cada una de estas personas, somos ya aquí en el equipo 265 personas aquí. Muchísimas gracias por el apoyo, muchas gracias. Ya vemos lo que hay dentro de la pool a través de este link. Hay 17.872 con 19 centavos de dólares y para llegar aquí al siguiente nivel, debo tener un volumen medio de 20.000 dólares unos cuantos días, los días exactos no lo sé, pero unos cuantos días. Bien, vamos aquí al tema de los bonos, le damos aquí a refera, aquí no me aparece ninguno en hoy, pero eso fue ayer. Le damos aquí a tres días, le damos aquí a fiesta, y aquí no aparece, ¿no? Aquí esta que he mencionado, la... Vamos a ver aquí, esta es... Una, dos, tres, y cuatro, cada una de cinco, ¿de acuerdo? Pues... Yo creo que vamos creciendo, vamos haciendo un proyecto bastante serio y... Y bien estructurado, ya que mi esponso no, mi esponso es publicista, él también está poniendo la carne en el asado en este proyecto. Igual que yo, ¿no? Igual que muchos compañeros y compañeras. Y... Y muchísimas gracias, amigos y amigas, por... Por este gran apoyo que estoy teniendo. Bien, amigos y amigas del canal, del grupo de Facebook, del grupo de... De WhatsApp, pues... De FanPain también, pues... Hasta el próximo vídeo, amigos.